¿Cómo dice un dicho? Hijo, ¿estás totalmente seguro? Sí, es más, desde mañana mismo comienzo a buscar trabajo. Así que porfa, considérame en tu casa productora, ¿no? Yo quiero ser como tú. Y si no, pues ya de plano por lo menos recomiendo. Así que bueno, como lo hizo, buen provecho. ¿Qué onda? ¿Qué hay de desayunar? Nada, hijo. Ya que decidiste no estudiar, pues tú solo te vas a hacer tu desayuno. Ay, mira, de hecho te hice una lista de responsabilidades en la casa que de ahora en adelante tú te vas a encargar de cumplir. Mira, lee muy bien para que las memorices y desde hoy empieces con eso, chiquito lindo. Ah, oye, y a las cinco te espera fuera de mi trabajo para ir a la oficina de tu tío. Tiene un trabajo para ti, te va a contratar. Vamos, hija. Yo sabía que él mismo apoya a Arera, obvio. Ahí te encargo, hijo. Vámonos, vámonos. Bye. Bye. Bye.